Imagina romperte un hueso y no sentir incomodidad. O tocar algo caliente y no sentir dolor. Ese es el caso de seis miembros de esta familia italiana que no puede sentir dolor. Leticia Marsili, de 52 años, su madre, sus dos hijos, su hermana y su sobrina han tenido poca sensibilidad al dolor desde la infancia. La familia ha tenido múltiples eventos donde nota la diferencia con una persona normal, que incluye quemaduras frecuentes por bebidas calientes y lesiones graves en deportes. Su misteriosa condición, llamada analgesia congénita, ha desconcertado a los científicos. Pero ahora, un equipo de investigadores europeos cree que está a un paso más cerca de comprender el mecanismo de esta condición. El autor principal del estudio, James Cox, dijo que los miembros de esta familia pueden quemarse o aguantar fracturas sin sentir ningún dolor. Pero tienen una densidad de fibra nerviosa intraepidérmica normal, lo que significa que sus nervios están ahí, simplemente no funcionan como deberían. A pesar de que se necesitan más investigaciones, estos nuevos descubrimientos podrían ayudar a impulsar la investigación del dolor crónico, un problema que afecta a millones de personas en el mundo. Ana María Aloisi, profesora de fisiología en la Universidad de Siena, declaró que, Al identificar esta mutación y aclarar qué contribuye a la insensibilidad del dolor de la familia, hemos abierto una nueva puerta al descubrimiento de fármacos para aliviar el dolor. Gracias por ver el video.